Hay una paralización, de verdad, de octubre para acá, pero brutal, es algo brutal. No habían llegado al mes de junio al 10% de la meta física ofrecida para el 2013. ¿A junio? A junio, o sea, el mes pasado. El mes pasado. O sea que de las 380 mil unidades de vivienda que tenían ofrecida por Gran Misión Vivienda para el 2013, nada más habían hecho 34 mil, menos del 10%. Era 9 y algo por ciento. Hablamos de Carabobo. A nivel nacional. A nivel nacional. Esa es la meta física. De 380 mil que se tenía para este año. En Carabobo, en Venezuela. En Venezuela. Nada más se habían construido un total de 34 mil unidades. A mitad de año solamente se tiene 34 mil unidades. Vamos a hablar de un 10% para hablar de números redondos. A Carabobo le corresponde el 20% de esas unidades de vivienda.